Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tenemos mucho lío político, mucho lío político. Venga. Vayamos por partes. Empecemos por Pablo Iglesias. ¿Te esperabas que, además de renunciar a la vicepresidencia, a salir del gobierno, a lo que estaba obligado por ley, también renunciaría a su acta de diputado? Bueno, tenía dudas, tenía dudas porque pensaba que quería seguir ahí aforado y todas estas cosas, pero, bueno, se ve que la presión ha sido muy fuerte porque, ¿cómo te vas a presentar con esa carta? Por eso a Edmundo Bal le va a ir muy mal si no deja el escaño, porque eso significa que no tienes ninguna confianza, transmites desconfianza sobre tus posibilidades y tu compromiso con el paso que vas a dar. O sea, vamos a ver, o sea que dejas el Congreso para dar fuerza a tu partido en la Asamblea de Madrid y te guardas el chiringuito por si acaso. Yo creo que los que hacen eso no valoran bien eso y yo creo que ahí ha hecho lo que tenía que hacer, porque es que era impresentable cuando se filtró, que no pensaba dejar el escaño, porque eso solo perjudica al que lo hace. Por eso yo creo, por la falta de compromiso que demuestras. Otra cosa es que me guste o me deje de gustar, que eso, mi opinión personal, no importa. Importa que el paso que ha dado Pablo Iglesias es coherente con, luego ya veremos si es un compromiso y de qué forma, pero sí que le da un poquito de confianza a la gente también de su partido, de que va en serio. ¿Y qué opinión te merece que Toni Cantó haya decidido incorporarse a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso? Ah, pues estoy encantada. Me parece una persona que había que recuperar de algún modo. Los valencianos estaban muy disgustados porque se les iba y, bueno, pues si podemos recuperarlo aquí en Madrid, es una persona valiente que ha demostrado que no tiene peros en la lengua, que no se calla, que cree que el único objetivo que tenemos que tener ahora a la gente de bien es echar a Sánchez del gobierno y con esa idea va, porque no hay que… vamos a ver, las elecciones de Madrid son de Madrid, pero tienen tufo, tienen valor a nivel nacional. Va a ser una prueba muy definitiva también para las elecciones cuando sean, que yo creo que van a ser en otoño, pero esto ya es una opinión así un poco agresiva mía. Pero a Toni había que recuperarlo y ha hecho muy bien Díaz Ayuso. O sea, Díaz Ayuso está bordando el asunto y yo creo que va a arrasar y que Sánchez y Redondo tienen que estar muy preocupados. ¿Por qué hay una cosa? Perdona, no sé si me vas a preguntar por Redondo y el cabreo que tiene en el PSOE. Háblame, háblame, háblame de Redondo, claro que sí. No, no, es que esto de que Redondo no ha tenido nada que ver, te voy a llevar la contraria, no ha tenido nada que ver con las mociones de censura, no estoy de acuerdo. Aquí parecía una broma, pero no era una broma. Redondo y Cuadrado tuvieron mucho que ver con estas mociones de censura. También llevó la campaña de Illa. Es más, no sabemos todavía si estando aún en cuarentena andaba viajando a Barcelona para apoyar a Illa y le llevó la campaña. O sea, lleva varias, se me permite, cagadas monumentales, varias cagadas monumentales que lo que están enfadados en el PSOE es que ya están viendo que este chico lleva varios tropezones gordos y lo que quieren es recuperar, llevar ellos la campaña. Y parece que Sánchez todavía no se ha dado cuenta porque se tarda en darse uno cuenta, que se lo pregunten a Monago, que luego tardó años en darse cuenta de que este Redondo es un vendehumo y que acierta algunas veces y luego vive de eso durante mucho tiempo mientras se está metiendo la pata continuamente. Así que, como decía González, que le ha metido la pata, que siga con la pata metida. Sí, pero me da la impresión de que en Moncloa están echando las culpas a otros y que debe ser el propio Redondo, que efectivamente se decía que era el gran muñidor de la operación y que la había quitado. Me da la impresión de que se está poniendo un poquito de costado echando la culpa a los compañeros del partido y de Murcia y tal para salir de rositas, ¿no? No, 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 no. Que no tenga cara dura, que esto lo manejaban redondo y cuadrado. Luego otra cosa es que vaya algún peón de Ferraz ahí a enredar. Pero, vamos, que no se quite del medio porque tanto lo de Illa, el efecto Illa, que fíjate, Illa no pinta nada absolutamente, como las mociones de censura que ahora nos están vendiendo, que bueno, pero en el Ayuntamiento de Murcia, hombre, no me fastidies. Y haber provocado con todas estas maniobras que haya elecciones en Madrid, elecciones que van a perder, elecciones que van a dejar otra vez al Partido Socialista fuera de juego, que han hecho que se mueva Pablo Iglesias. Es que una cantidad de placas tectónicas que han movido por culpa de este redondo que va de listo y yo creo que ya ha demostrado que es capaz de hacer alguna cosa. Se le dan muy bien las fotos, los Falcon, las tal, bueno, la moción de censura, que habría que ver también ahí cuántos manejaron el tema y que lo vive de eso, vive de ese momento y ahora ya pues está en barrena y se está viendo que está fastidiando todo lo que hace ya, así que no me extraña que los de Ábalos de toda la vida, ¿no?, de partido, pues estén bastante enfadados. Carmen, un último detalle. Si hace un momento valorabas positivamente que Pablo Iglesias haya renunciado a su acta de diputado en el Congreso para ir a las elecciones madrileñas, ¿qué te parece que Edmundo Bal no lo haya hecho? Parece que no quiere saltar sin red, no vaya a ser que Ciudadanos se quede extraparlamentario en la Asamblea. Claro, pues eso frente a tus electores demuestra que no tienes ninguna confianza en tus posibilidades, en que te estás guardando una carta por si acaso y yo creo que eso a tus votantes no les gusta nada, no les debe gustar nada, porque no arriesgas, eso da un poco la impresión de que no te movilizas al 100% por si acaso, de que no tienes fe ni confianza en ti mismo, ni en tu partido, ni en tu programa, ni en tus siglas, así que yo creo que hace muy mal para él, que a mí a lo mejor personalmente, en lo personal, si es que vale de algo mi opinión, pues que no entre Ciudadanos y que las elecciones las sigan ganando el centro-derecha y que gobierne en Madrid por sécula séculorum, ¿no? Pero para él, para su partido, para su proyecto, yo creo que eso tiene muy mala venta, muy mala venta. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Adiós, buen programa. Un saludo. Don Juan Carlos Bermejo, usted...